Esta es la historia de amor más curiosa jamás contada. Sus protagonistas son Carmen, ¡Uf, qué fría! y Mocho. Cada mañana Carmen me despierta y bailamos juntos durante horas. Y respiro, pero soñaré del poder. Hasta que un día... Globo FM, Servicios Informativos. Buenos días. Comenzamos este avance hablando de educación. La política de recortes ha provocado el despido de más de 100 empleados en las universidades de la región. Por su parte los sindicatos han convocado una huelga el próximo viernes, para protestar por estos despidos. Te encontraré, Carmen. No pararé hasta conseguirlo.